Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Y ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener En un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Las quisiera detener Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada sé Y desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!